En esta presentación, calcularemos la variación de las ventas. La información estará en la parte superior. Ingresaremos esa información en el área azul debajo de la información en la parte superior. Tenemos que AC va a ser igual a la cantidad real. SQ va a ser la cantidad estándar. SP va a ser el precio real. Y bueno, SSAP va a ser el precio real. Mientras que SP será el precio estándar. Entonces nuestros datos van a tener las ventas en unidades 59 unidades. El precio promedio va a ser 9500. Ese va a ser el precio promedio o real. Y luego vamos a tener las ventas presupuestadas. Lo que pensamos que debería suceder en las unidades 20 o 54. Eso es lo que presupuestamos para que suceda. Y el precio promedio presupuestado es el 10.000. Por lo que el precio promedio presupuestado será, por supuesto, el precio estándar. Muy bien. Así que vamos a poner esto en nuestras tablas de arriba para que podamos calcular la variación del precio de venta y la variación del volumen de ventas para obtener esa diferencia de ventas totales que tenemos aquí. Porque tenemos el mismo tipo de concepto, dividiendo estos elementos en sus componentes. Si hay una diferencia entre el número total de ventas, esa diferencia puede deberse a una de dos cosas, o dos cosas combinan a alguna combinación de dos cosas. Una diferencia en el precio de lo que presupuestamos y una diferencia en la cantidad o el número de ventas. Y queremos poder desglosar la variación total entre esas dos de esas dos, siendo la variación del precio de venta y la variación del volumen de ventas. Así que primero vamos a tener los números reales. Así que vamos a tener la cantidad real, que dijimos que era ACK, tiene sentido. Y entonces la cantidad real va a ser igual a las 59 unidades y vamos a tomar eso y tomarlo multiplicado por el precio real, que es AP, que también tiene sentido, y que va a ser igual al precio real del 9500, que es el precio promedio aquí, porque estamos llegando a nosotros, ese sería el promedio real. Sin embargo, porque podría haber algo si hay alguna variación en el precio, entonces nos pusimos a trabajar con los promedios. Entonces vamos a decir que esto es igual a 59 por los 9500 que nos dan los 560.500, luego vamos a pasar al lado presupuestado de las cosas, los estándares, y vamos a decir que tenemos la cantidad estándar, que es igual a la cantidad estándar SQ, representa la cantidad estándar, y eso es igual a las 54 que van a ser las ventas presupuestadas en unidades. Y luego vamos a tener el precio estándar, el precio estándar, que va a ser igual al promedio, o, lo siento, el precio presupuestado, lo que esperábamos que fuera, y eso va a ser las 10.000, vamos a multiplicar esas dos, ahora vamos a decir las 54 unidades por el precio estándar. Eso nos va a dar los 540.000, por lo que la diferencia total, entonces, si nos fijamos en nuestro presupuesto en comparación con lo que realmente sucedió con la partida para las ventas, que tener una diferencia de 560.500 menos, 540.000, esa es la diferencia total. Sin embargo, aquí sucedieron dos cosas, una diferencia en el precio de venta, dos diferencias en la cantidad. Eso debe desglosarse si queremos ser básicamente más detallados en nuestro análisis, dividiéndolos en la variación del precio de venta, la variación del volumen de ventas. Eso es lo que haremos aquí. Entonces, para hacer eso, vamos a tomar la cantidad real por el precio estándar. Por lo tanto, la cantidad real AP multiplicada por el precio estándar, SP, el acto, la cantidad real, lo siento, la cantidad real ACU eso es lo que dije. Eso no es lo que escribí. ACU va a ser igual al 5.959 de aquí, y luego el precio estándar SP, 10.000 multiplicando esos dos va a ser igual a 59 por los 10.000 que nos darán los 590.000. Ahora vamos a tomar la diferencia aquí. Vamos a decir que esto va a ser igual al número más grande, los 590 menos los 560.500 que nos dan 29.500, ¿es favorable o desfavorable? Bueno, veamos el cálculo. En la parte superior, podríamos decir que este ACU es el mismo que este ACU. La diferencia es el AP y el SP, el precio real y el precio estándar, estando el precio real por debajo del precio estándar o presupuestado. Ahora, ten cuidado aquí cuando mires este artículo, porque podrías pensar que generalmente estamos viendo tipos de gastos, tipos de costos, en cuyo caso el precio real está por debajo del precio estándar. Pensarías que sería bueno y si fuera un costo. Pero aquí son las ventas. Este es nuestro precio. Esto es lo que estamos vendiendo a otras personas. Así que nos hubiera gustado tener un precio más alto. El precio de venta es más alto, en lugar de más bajo. Entonces, en este caso, el precio real es más bajo. Eso no es bueno. Va a ser una diferencia desfavorable. Luego tomaremos la diferencia entre estos dos números de aquí, el 590.000 y el 540.000 por. Diciendo iguales, señalaremos esos 590 que diremos menos los 540.000, que dan los 50.000, ¿es favorable o desfavorable? Bueno, echemos un vistazo a estos dos cálculos. Arriba, lo que va a ser igual, lo que va a diferir. El SP es el mismo. La diferencia es el AC frente al SQ, la cantidad real, la cantidad estándar. La cantidad real es mayor que la cantidad estándar, lo que significa que vendimos más de lo que presupuestamos vender, en términos de unidades. Está bien. Y esto tendría sentido. Quiero decir, si vieras esto, diría, bueno, sí, vendimos más porque el precio era más bajo. Tal vez sea, sabes, o algo como esto, que podría ser que tuviéramos una venta, o algo así. En cualquier caso, ahora vamos a decir que vamos a incluirlos en nuestro resumen, y diremos que la varianza del precio de venta va a ser el 59.5, y esa es la varianza desfavorable. Podemos ver que el otro número va a ser la variación del volumen de ventas. La variación del volumen de ventas, que va a ser igual a los 50.000 que fue favorable. Así que eso va a ser favorable, y una vez que los favorables sean desfavorables, vamos a restar los dos. Luego los 50.000 menos los 29.000, 5.000 y los 50.000 el favorable es más. Así que va a ser un total favorable en total, y ese va a ser el total de la variación total de las ventas. Así que recuerde, la variación total de las ventas es la diferencia entre estos dos. Entonces, si tomamos esos dos, por supuesto, el 560.500 menos el 540.000, que es el 20.000 a 500 que desglosamos en sus componentes, la variación del precio de venta y la variación del volumen de ventas. Y ahora podemos ver esto, y podemos decir, mmm bueno, hemos bajado el precio, pero tal vez eso sea algo bueno, porque la variación del volumen aumentó, y de hecho tuvimos una diferencia favorable debido a eso. Así que puedes ver cómo podemos dividir esto en un tipo de proceso más analítico para la toma de decisiones en el futuro. Así que.